Portavoz, preguntarle qué le parece que el régimen de Maduro haya ordenado el arresto del líder opositor, Edmundo González. Perdón, tengo que salir porque me dicen que entra la siguiente persona. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues Gerardo Pizarrello, de Cataluña en Comú, que nos responde a esa última pregunta que le han formado en la sala de prensa. ¿Qué te parece? Seguimos buscando las conexiones entre la política activa española y el régimen dictatorial de terror del fascista Nicolás Maduro. Hoy hablo de fascista porque ya en otros vídeos señalé el paralelismo que hay entre el populismo que creó Benito Mussolini, llamado fascismo, con todas sus estrategias, todas sus artimañas manipuladoras y de represión que Nicolás Maduro repite paso por paso como si estuviera siguiendo un guión en Venezuela y pasándolo al chavismo. Es un fascismo de izquierdas, pero sigue siendo un fascismo, ¿no? Y hay, lamentablemente, en España ciertas corrientes políticas y ciertos políticos con nombre y apellido de la política activa y de la política pasiva, es decir, expolíticos y altos cargos del Estado, que siguen en conexión con la dictadura de Nicolás Maduro y que, además, no tienen miedo en mostrar esa conexión o incluso esa complicidad. A veces son silencios, pero son silencios cómplices, como aquel que hayas podido escuchar de Gerardo Pisarello, de Cataluña en Común, que no deja de ser casi un Podemos, ¿no? O un Sumar dentro de Cataluña. Fíjate lo que hizo. Perdón, tengo que salir porque me dicen que entra. Fíjate con qué mueca y con qué sonrisa se marcha, casi cínica, ¿no? Casi psicopática, que no repara ni un segundo en prestar atención en lo importante que es el hecho de que él recoja los papeles y no conteste a esa pregunta, ¿no? Así que quédate conmigo en este vídeo porque, más allá de eso, vamos a analizar más conexiones y vamos a analizar sobre todo la conexión de uno de los políticos de más alto nivel que siguen en comunicación con el régimen de Nicolás Maduro, que es José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno de España. No tiene ningún cargo a nivel político en España, pero sí es cierto que desempeña una labor bastante turbia y poco clara para el régimen de Maduro, lo cual nos debe hacer pensar en una pregunta. ¿Debe dar explicaciones a alguien o a algo, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre lo que sucedió el pasado 28 de julio en Venezuela cuando se realizaron las elecciones presidenciales? Sí, porque él estuvo allí. ¿Y en calidad de qué estuvo? Lo vamos a descubrir en este vídeo. Venga, vamos allá. Así es, todos seguimos teniendo bastantes dudas acerca del papel que ha tenido José Luis Rodríguez Zapatero para el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. ¿Hasta dónde llega la asesoría, el asesoramiento? ¿Hasta qué punto eso es un asesoramiento, deja de ser asesoramiento y llega a ser complicidad? ¿Lo estaba haciendo para el gobierno de Sánchez? ¿Lo estaba haciendo bajo su propia responsabilidad? En fin, nos contesta eso el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, diciendo esto, una pregunta que le hacen en la SER. Escucha. ¿Ese papel de mediador que usted ahora mencionaba es lo que está haciendo el presidente Rodríguez Zapatero? El presidente Rodríguez Zapatero lleva haciendo una labor que yo ya lo dije también en el Senado. El gobierno, desde luego, valora y aprecia desde hace muchos años. Pero lo hace en nombre del gobierno. Está haciendo una labor que el gobierno aprecia. Pero entonces, ¿está sirviendo al gobierno de España? Le dice, fíjate la pregunta que le hacen aquí. ¿Lo hace en nombre del gobierno de España? Lo hace en nombre propio, como expresidente del gobierno de España. Lo hace en nombre propio, como expresidente del gobierno de España. ¿Qué significa expresidente del gobierno de España? ¿Lo hace en nombre propio? ¿Como empresario? ¿Como asesor? ¿O como expresidente de España? Porque como expresidente de España está cobrando una pensión vitalicia. Es decir, nosotros los contribuyentes le estamos pagando una pensión vitalicia. No sé si ha renunciado a ella. O si la ha puesto, digamos, a modo concurso, como ha hecho al vice, para repartirla entre los españoles. No me consta eso. Quizás muy colectivista no es zapatero en ese sentido. Curioso, proviendo del partido de donde proviene, que sí que es colectivista. Pero fíjate, Alvarez, ¿no? No deja clara esa función. ¿Trabaja para el gobierno o no trabaja para el gobierno? ¿Reporta a Pedro Sánchez o no reporta a Pedro Sánchez? Importante. Y dice, como expresidente, en nombre propio, dice Alvarez. Y vamos a seguir escuchando. Y ha estado en la observación electoral la invitación de la Comisión Nacional Electoral Venezolana. Y ha estado. Ahora sí que sabemos cuál es el rol de Zapatero, cuál ha sido el rol de Zapatero en las elecciones anteriores de Venezuela, ¿no? Como observador invitado por el CNE, ¿vale? El Comité Nacional Electoral. ¿De dónde era rector principal? ¿Quién? Juan Carlos del Pino. Juan Carlos del Pino que tuvo que fugarse del país por miedo a las represalias, por miedo a la represión. Entonces, digamos que ha tenido acceso a una información parecida a la que podría tener acceso Juan Carlos del Pino. Bueno, si ha estado como observador del CNE, tiene que saber, haber visto, presenciado cosas del CNE. ¿O dónde estaba? ¿A qué se estaba dedicando? ¿Estaba tomando café? ¿Estaba emborrachándose? ¿Estaba de fiesta? ¿Estaba de observador? Para el CNE, tiene que tener más o menos la misma información que Juan Carlos del Pino. Y si tiene la misma información de Juan Carlos del Pino, y Juan Carlos del Pino ha hablado, y ha puesto de manifiesto las actas, y ha publicado información, etcétera, ¿por qué José Luis Rodríguez Zapatero desde aquella fecha no ha dicho nada? ¿No se ha pronunciado? ¿Se ha estado como observador? ¿No tendrá la responsabilidad de decir lo que ha visto como observador? Claro, la tiene, pero ¿ante quién? ¿Ante el Comité Nacional Electoral? ¿Quién lo tiene controlado? ¿Quién? Nicolás Maduro. Y como tiene Nicolás Maduro controlado, una de dos. O José Luis Rodríguez Zapatero habla y entonces se pondría en el mismo lugar de Juan Carlos del Pino al hablar. O se calla y entonces hace el juego de Nicolás Maduro. El hecho mismo, por tanto, de que Zapatero se calle significa que sabe algo porque si no de hablar hubiese hablado. Pero no quiere hablar. ¿Y por qué no quiere hablar? A lo mejor para no hacerle un feo a su amigo y aliado del grupo de Puebla, Nicolás Maduro. No sé si me explico. El mero hecho que Zapatero esté en silencio le delata con respecto a la información de la que dispone. Y el mero hecho aquí que Juan Carlos del Pino haya hablado muestra de qué parte está cada uno. Si de parte de Maduro o de parte de la justicia. Porque no se puede estar de parte de Maduro y de parte de la justicia a la vez porque lo que hace Maduro no es nada justo. Y con respecto a eso vamos a ver qué es lo que dice Cárdenas sobre Zapatero. Escucha. Mi príncipe. No lo diráremos Zapatero. Que eso te lo diga la mano derecha de un torturador y asesino y buscado por narcotráfico como Nicolás Maduro. Mi príncipe. Y eso te lo dice después de que haya sido a validar unas elecciones fraudulentas y mantener el poder a un dictador y asesino. Zapatero. ¿A ti te tuvimos 8 años en el poder en España? Qué asco. Tú y los que te apoyaron. ¿Eh? Almodóvar. ¿Eh? 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 Lo que está pasando el pueblo venezolano para que estos jetas estómagos agradecidos multimillonarios ahora estén callados? Que sinvergüenzas. Ay, por cierto, hablando de jetas. Mirad, pobrecito, qué tonto. Ah, Monedero, bailando en el mitin de Nicolás Maduro. Miradlo. Un pueblo unido y un gran ejemplo que juntos somos más. Un salto de corazón. Salta, 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 salta. No se diga más. Hemos compartido una historia fabulosa. De maravilla. Hemos escrito una historia bella en el siglo XXI. Por favor, qué tontito eres. Pero qué pena das. Qué pena das. Ya sabemos lo que ha sido Venezuela. A ver si te siguen dando dinerito, ¿verdad? ¿Cuántas cuentas bancarias te encontraron? ¡Guau! No son pocas, ya lo veis en la noticia. No son pocas. Tremendo. Y de eso no le sale de Venezuela. Otro, por cierto, al que le he hecho creer que es Josh Clooney, Venezuela. Lo sentimos de verdad venezolanos y venezolanas. Lo sentimos mucho por vosotros. Que sepáis que esa gentuza no os da asco. Y estamos con vosotros. Viva Venezuela libre. Según Javier Cárdenas, monedero llenándose. El monedero de dinero manchado de sangre, de la represión y de las torturas de la dictadura, de Nicolás Maduro. Y Zapatero quizás también, con esas conexiones tan evidentes incluso, para que Delcy Rodríguez le llame mi príncipe. Entenderás que, ante todo esto, el motivo por el cual España y el gobierno español no ha ofrecido todavía su embajada a Edmundo González para refugiarse como lugar de protección. Pero es más, entenderás entonces, con toda esta información, que la embajada de España tampoco sería un lugar muy seguro para una persona como Edmundo González. ¿Verdad? Porque en el fondo, los que gobiernan España, parte de los que gobiernan España y parte de los que gobernaron en su momento estuvieron afines a determinados partidos, en el fondo tienen vinculación todavía con la política española, pertenecen, pertenecen todos, junto con Nicolás Maduro, al Grupo de Puebla. Fíjate. El Grupo de Puebla, para la gente que no lo sepa, es la reunión de todos los comunistas que además están destinando dinero para la exportación del comunismo. Allá hay dictadores, hay narcodictadores, hay todo lo que quieran, nada bueno. Ahí está José Luis Rodríguez Zapatero, por poner un ejemplo. Bien, estos son algunos de los representantes clásicos que, por cierto, tienen algunos de ellos, Pilar Cancela, rango de fundadora y la tenemos de secretaria de Estado en estos momentos. Yo ahí lo dejo, porque cuidado que la presencia Adrián Alastra caga va a recibir otro cargo por parte de este gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente. Se ha implicado ya a Pedro Sánchez porque es que les felicita y directamente les mandó este mensaje para que quedara claro que él no está con las democracias liberales y con las democracias occidentales, sino que está con el grupo de promoción de las dictaduras comunistas. Y les dijo, vuestras aportaciones para lograr la igualdad, la prosperidad y la justidad social son fundamentales. Las de Cuba, las de Venezuela, las de Mo Morales, las de Rafael Correa. Entenderás que, ante ese escenario, lo que te ha mostrado Vito Quiles con la pregunta que le hizo a Pisarello, lo que ha mostrado Javier Cárdenas, y lo que finalmente muestra Carlos Cuesta, que el gobierno de España no pusiera la embajada española a disposición del Mundo González como lugar de refugio, como lugar de protección ante la represión de Nicolás Maduro, pese a lanzar un comunicado con el que sí, en palabra, condena, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, muy bien. Pero en el fondo, en acciones, ¿qué se hace? Porque con las palabras todos somos buenos a obrar y lanzarlas como pantallas para mostrar una actitud, pero luego lo que habla son las acciones y en acciones el gobierno no ha hecho nada al respecto. Pero es más, ¿tú crees que de hacer algo sería fiable? ¿Tú crees que sería un buen lugar la embajada española para el mundo González teniendo en cuenta todas estas conexiones entre políticos y expolíticos españoles con la dictadura sangrienta de Nicolás Maduro? ¿A que no, verdad? Pues blanco en botella, pero en todo caso, si piensas diferente, escríbemelo. Dime también qué te ha parecido este vídeo, si tú sabías de todas estas conexiones, si conoces más conexiones, pues señálamelas porque podemos seguir haciendo más vídeos al respecto. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Muah!